Hola amigos aquí les traigo la película Londres Bajo Fuego 2016 en RIV de 720p, español latino. La película pesa 1.14 GB y está dividido en dos partes la primera parte pesa 720 MB y la segunda parte pesa 451 MB. Lo primero que hacemos es ingresar al link que dejaré en la descripción del video. Esperamos a que pasen los 5 segundos y le damos clic en saltar publicidad. Resolvemos el captcha y luego le damos clic a submit. Hacemos clic en el primer link y esperamos a que pasen los 5 segundos y le damos clic en saltar publicidad. Hacemos clic en descargar a través de su navegador y empezará la descarga. Después que termine la descarga descargamos la segunda parte, yo lo cancelaré la descarga porque ya lo he descargado. Una vez terminada la descarga procederemos a descomprimir. Hacemos clic derecho en el archivo y extraer aquí, ingresamos la contraseña y hacemos clic en aceptar. La contraseña lo dejaré en la descripción del video. Y listo, ya tenemos la película Londres Bajo Fuego 2016 en español latino. Espero que les guste y hasta otra oportunidad, bye.